Buenas a todos soy Poche y bueno aquí por fin os traigo ya el easter egg del mapa nuevo de zombies por parte de Richtofen y bueno como veis nos hemos vuelto a juntar aquí el grupillo de BG, Dual, Lefty y yo. Nos dio el puntazo y hemos empezado aquí a buscar y como digo todo esto lo hemos encontrado nosotros sin ver ningún vídeo, iré subiendo los pasos poco a poco y bueno espero que valoréis el vídeo por el esfuerzo que hemos hecho buscando todo, es que como digo no hemos visto ningún vídeo ni nada, todo lo hemos encontrado nosotros y bueno nada como veis el easter egg este nuevo te dan todas las ventajas, si te matan volverás a salir con las ventajas ya que tienes la ventaja esta nueva del fantasma este que puedes revivir luego pero una vez que morimos ya o si morimos del todo algo nos van a quitar todas las ventajas que no es como el de Moon que no las dejaban y bueno nada más espero que valoréis el esfuerzo que votéis el vídeo y nada más hasta la próxima que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!